Controlar un carro de combate mediante un gamepad, desarrollar las habilidades de manejo y alcanzar efectividad operativa en muy poco tiempo, parece la descripción de lo que obtienes tras horas de práctica en un videojuego. Sin embargo, son las palabras de un coronel del ejército israelí al referirse a un nuevo tanque. Carmel es la última innovación del ejército de Israel, desarrollado en colaboración con la empresa Israel Aerospace Industries. Es un carro de combate que se maneja con un mando similar a la de la consola Xbox y con pantallas táctiles. Las paredes interiores están repletas de pantallas gigantes que muestran todo lo que pasa fuera del vehículo e información adicional. El resultado es una interfaz muy similar a la que tienen los videojuegos como Call of Duty, Battlefield y World of Tanks. Carmel está llamado a ser el vehículo de combate acorazado de la próxima generación. Quizá por eso jóvenes y adolescentes están colaborando en su desarrollo. Para el entrenamiento de la inteligencia artificial del tanque, se han utilizado videojuegos como Starcraft 2. El vehículo tiene capacidad para funcionar en un modo autónomo, semiautónomo y manual. No es la primera vez que el mando de una consola de videojuegos se integra en un equipo militar. En 2018, el ejército de los Estados Unidos empezó a utilizar un gamepad para manejar el periscopio de un submarino. Suscríbete a nuestro canal y da click a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen nuevos videos.